Desde el 2016 vengo trabajando en la idea de desarrollar un corredor ecoturístico sustentable desde la zona de Bebedero hasta el Llano San Miguel. Escazú tiene una gema en sus manos, tiene un gran potencial para desarrollar un motor de desarrollo económico y social aquí en el distrito de San Antonio. Tenemos el área silvestre protegida más cercana a la gran área metropolitana, tenemos opciones para desarrollarnos sanamente, traer el deporte de aventura, traer el turismo científico, darle oportunidades de desarrollo económico a los propietarios que han mantenido durante décadas estas propiedades. Escazú tiene todo para ser un punto de llegada para las personas turistas que vienen a Costa Rica por pocos días y que necesitan mantenerse por razones de trabajo o por razones de sus tratamientos médicos en cercanía de la gran área metropolitana. Aprovechemos esas oportunidades, generemos ese motor de desarrollo aquí en el distrito de San Antonio. Tenemos todo para que Escazú sea todavía más grande y más sustentable.